Bueno, una vez creado el usuario, vamos a crear el curso, para eso tenéis que tener una cuenta que es autor, nosotros como somos administradores podemos hacerlo si no, solo podéis crear los cursos, ¿vale? Voy a darle a administrar cursos y categoría y categoría tengo miscelánea bueno, a ver si puedo agregar una categoría, crear nueva categoría va a ir dependiendo del curso, teoría padre, no sería, vamos a hacer como vamos a un curso de FPV y a poner FPV, por ejemplo, el formato y guardo medio, superior, etc. Número de ID es número 1 cursos de FPV, por ejemplo, esto lo tendrías creado vale, y una vez que creo la categoría voy a crear un nuevo curso vale si no lo podéis crear porque se lo pedí al administrador, pero bueno, yo los puedo crear nombre completo del curso o pongo nombre de asignatura, auxiliares para la configuración y explotación o AC, categoría FPV, visible en mostrar fecha de inicio, le ponéis la fecha que queráis le voy a dejar esta o esta, número ID, le voy a poner 1 y aquí en la descripción le podéis poner lo que queráis para describir al alumno y que sepa de qué va y bueno, una introducción archivo de resumen, podríamos poner, pues, por ejemplo la programación didáctica, no, pero si los objetivos, etc. y el formato es importante semanal no va a ser, nosotros normalmente lo hacemos por tema, ¿vale? también se puede hacer formato social, que es una nueva manera, por si queréis en principio voy a crear un tema ¿vale? la apariencia no voy a esforzar noticias del voy a poner, mostrar libros de calificaciones sí, mostrar informatividad no límite de subida a 2 MB depende de lo que queráis, pues, podéis poner 2 MB, 1 MB o menos entonces podría cambiar, si es el invitado pues, si queréis que la gente pueda ver los cursos le dais que sí, para que puedan tener los invitados, ¿vale? y nos vamos a hacer grupo pero nos vamos a centrar en 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 actividades, ¿vale? podemos cambiar las palabras, gesto de curso, creador, profesor estudiante, vamos a dejar las palabras que vienen por defecto, ¿vale? y ya tenemos nuestro curso creado ¿ok? vamos a matricular un usuario de esta forma ellos se podrían matricular por defecto voy a matricular yo y voy a matricular a este alumno ¿vale? si no ellos se podrían matricular mandando un correo ¿ok? ya tenemos dos alumnos y y ya está, ya podemos montar el curso ¿vale? vamos a la página principal y ya tenemos aquí los cursos que tenemos en la página principal se pueden poner noticias pero como todavía no tengo noticias ahora voy a poner me meto en el curso como soy admin voy a poder ver el curso y administrarlo ¿vale? ahora mismo no porque no activa la edición pero el alumno vería esto o sea, nada ¿vale? bueno ahora vamos a empezar pone contenido o 婚 o 婶 o 》